Buenos días, soy Rolando Garahona, pastor de esta comunidad, agradeciendo a Misiones de Lagos, Fundación Conterra, y volviendo a recordar y dirigiéndome a ustedes por la donación que han hecho a este lugar, a esta purificadora, y queremos mejorar el sistema de funcionamiento en cuanto a esta purificadora, a modo que la gente te dé distribución, y deseamos que nos centremos en el sentido que no se está dando un ajustamiento, pero trataremos de mejorar la situación. Gracias.